Hola, hola a todas y todos. Ya son las 8 de la tarde y ya ha llegado el momento que estabais esperando. Aquí comienza Apuesta y Entra a Vivir. Hoy hemos venido hasta la calle Conde de los Melones, donde tenemos una vivienda en alquiler. El precio de partidas de solo 500 euros al mes. Pocas cosas más asequibles vais a encontrar. Antes de abrir el chat, un dato. El piso tiene, atentos, 17 metros cuadrados. Abrimos el chat. ¿Quién da más? Vamos a ver, 525, 530, ojo, papichulo 85, ofrece 580. Sí, señor, qué listo. ¿Alguien da más? No. Otro dato, el piso, atentos, no tiene calefacción, lo cual siempre es un ahorro y favorece el calor humano. Ahora sí, ¿quién quiere entrar a vivir aquí? 583, es una broma, ¿qué os pasa? Es una ganga. 595, claro que sí. Venga, os daré otro dato. El piso, atentos, no tiene ventanas, no es maravilloso, ni frío ni calor. Ni noche, ni día. En tu casa mandas tú. ¿Quién quiere entrar a vivir? 630, 640, 660. Sí, señor, vamos a ir cerrando. No dejéis escapar esta ganga. 660 a la una, 660 a la... ¡Wow, wow, 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 wow! Un momento, dejadme que no me quiero equivocar. Papichulo 85, ofrece atentos. 720 euros, qué listo, qué visión. Aprende de Papichulo que se va a llevar esta ganga a la una, se va a llevar esta ganga a las dos, a las tres, y hasta aquí la emisión de hoy. Nuestro equipo contacta contigo para la firma del contrato de alquiler. Enhorabuena, Papichulo85, y no lo olvidéis, mañana a las 8 podéis encontrar la casa de vuestros sueños. ¡No faltéis a la cita! Estamos fuera. Madre mía, pero ¿cómo puede oler a mierda aquí? Aquí no hay quien viva. Vámonos, te espero arriba.